Música Hola que tal mi gente linda de Las Vegas Mi nombre es Juan Carlos Carrera Y soy surrealista y hispano Aquí en Las Vegas La idea de este video Es de, bueno, como dice el título Cómo pagar tu casa más rápido Y es que a veces no sabemos De que hay muchas formas De pagar tu casa más rápido Hoy vamos a específicamente Hablar de una posible idea De cómo pagar tu casa más rápido Vamos a llamarlo caso 1 De cómo pagar tu casa más rápido Y en otros videos Vamos a estar hablando de Otras ideas de cómo pagar tu casa más rápido El caso del día de hoy Es para muchas otras Muchas de aquellas personas Que tienen su casa Y quieren vender y comprar O quieren comprar su casa por primera vez Y tienen un dinero ahorrado ¿Qué sería mejor? Poner ese dinero de down payment a la casa O ponerlo después que compro la casa Y yo sé que muchas personas ahora van a estar confundidas Con esto Pero les voy a demostrar Y les voy a enseñar un poco mejor De qué estamos hablando Y para eso, bueno Primero quiero presentarles a Andrea Nuestra prestamista de confianza De todos los jueves Que va a estar por ahí Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás aquí? Muy feliz de estar otro jueves con ustedes Ahí, bueno Y gracias producción por ponernos acá Y esto Andrea, esto es un tema bien interesante Porque hay muchos videos por ahí Que hablan sobre cómo pagar su casa más rápido De hecho Muchas personas hasta te cobran la información Por explicarte cómo pagar tu casa más rápido De hecho Yo confieso Acá que una vez Pagué hasta 10 mil dólares Porque Con una idea como esta Me llevaron a una escuela Que se llamaba Que se llama Renatus Y vi un video De cómo pagar tu casa más rápido Que me llevaron Mira Aquí te vamos a estar vendiendo Más conocimiento En cuanto a bienes y raíces De cómo pagar tu casa más rápido Y otras cosas más Bueno Yo Al final Terminé pagando esos 10 mil dólares Costaba 20 mil Lo compartí con otro amigo Y cada uno pagamos 20 mil También hay Otro Otras escuelas Son como Escuelas que te venden Conocimiento De real estate Y demás Y son hasta más caras Hay otra ¿Cómo es que se llama? No recuerdo ahora Cómo se llama Que te puesta hasta 30 mil Hasta 50 mil dólares Esa escuela Es como si fuera un college Y te pones muchos videos Como este que está acá Y por eso es que hacemos estos videos gratis Porque no queremos Que ustedes pierdan el dinero Que yo perdí Para poder tener No perdí Yo no creo que perdí Por lo menos Aprendí algo Y ellos tienen videos De cómo pagar tu casa más rápido De cómo hacer préstamos Cómo hacer inversiones Tienen muchos otros videos Que te pueden ayudar A la educación financiera Después descubrí que esos videos Estaban un poco desactualizados Y no estaban No estaban No era lo que uno Por lo que yo pagué Esos 10 mil dólares Entonces al final Me arrepentí por eso Pero nunca me arrepentí Nunca me arrepiento De estar buscando Información De cómo Hacer más dinero Con los bienes y raíces Porque de hecho Es lo que me ha cambiado la vida Es cómo Cómo aprender A trabajar con los bienes y raíces Pero Porque yo no quiero que ustedes Pase lo mismo que yo Voté mis 10 mil Si lo hubiera puesto todo En mi bolsillo Hubieran sido 20 mil Pero busqué a una persona Que me ayudara A compartir eso Porque en realidad El curso cuesta 20 mil dólares Con Renato Así que escuchen esa palabra Por si ven a Renato Por ahí No quiero ni hablar Ni mal ni bien Solamente digo Que si yo Supiera el conocimiento Que tengo ahora Y supiera lo que Ellos estaban vendiendo No lo compraran Porque Tienen muchos videos Desactualizados Videos que llevan Dos, tres No sé cuántos años Ahí Y no están En lo último De la información Entonces ¡Pum! Estoy ahorrando Bastante Con estos videos Que están haciendo Lo único que les pido En cambio Es que me den un like Compártelo con otro video Porque lo estoy haciendo De gratis Con conocimiento Que yo he tenido que pagar Bastante caro Para poder aprender Entonces Compártelo Porque no le cuesta Nada a usted Solamente dale un like Compártelo este video Y bueno Andrea ¿Salió del aire? ¿Salió del aire? Sí Me está diciendo Producción Que perdió La comunicación Con Andrea Esto No sé Puede llamarle ¿Pero le preguntarle? ¿Pero le preguntarle? No sé Si usted no está Comiendo bajo Por eso Estamos volviendo Para este problema Con el internet Me está diciendo Producción Por acá Bueno En lo que Andrea Se conecta Esto Entonces Vamos a hablar Sobre Qué cosa es Esto de De pagar La casa Más rápido Y una de las cosas Que usted tiene que saber Es bueno En qué se compone El pago De una casa No sé Producción Ya No puedo oír Y bueno Si me puedo poner La presentación De acá De la computadora La Entonces Me puedes poner ¿Ya está conectado? Ok Parece que Por alguna razón Perdimos a Andrea Andrea ¿Estás por ahí? Sí Ahora te quité ¿Me ves? ¿Si me escuchas? Sí 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 Bueno Esta es una de las cosas De trabajar Desde la casa No tienes la mejor Internet del mundo Ok, ok Entonces Andrea Bueno Estaba diciendo Bueno Lo caro que me había costado A mí Tener este conocimiento Y bueno Para que A veces hemos estado Debates de una Dos, tres horas Para poder llegar A conclusiones Y Y entonces Para poder Traerle esto a ustedes Por eso lo único que le pido Es su corazóncito Es su like Y compartir esto Para que otra persona Se ahorre muchísimo dinero Porque De hecho De hecho Juan Carlos Yo creo que sería Una idea Donde haces Firmar Qué pasa Detrás De las escenas Porque son Horas y horas De argument Como dicen ahí Pero la verdad Que Súper interesante El tema de hoy De hecho Hasta como prestamista Aprendí algo Porque obviamente Estas son ideas Que otras personas tienen Y no hay que analizarlas A ver Bueno Tienen razón Le damos los números Y a ver Cómo Qué nos dicen Las conclusiones Entonces Para todas aquellas personas Que pronto No vas a querer Que nosotros firmemos Las discusiones De nosotros Porque hasta se ofende Andrea Cuando yo le doy Mi criterio Y más que uno Tiene un tono Un poco grabado Le digo Andrea Este es mi criterio Y dice ¿Por qué me dices esto? Y ella está me lo Pum Y ahí empezamos Y empieza Bueno La verdad Es que los dos Somos muy Hardheaders Como dicen ahí Cierto Muy ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo La palabra No De temperamento De temperamento Pero yo creo que Emperamento alto Pero no La idea Es lo que estaba explicando La idea El debate No hay buenos resultados Sin un debate Y bueno Lo bueno Es tener buen corazón Y esto Tener una idea clara De qué es lo que queremos Y boom Esa es la idea Principal de estos videos Y por eso Tenemos esto Hacemos estos videos Gracias a esos debates Esas discusiones Yo te digo Si quieren Vean el Netflix Big Gay Vean la serie De Big Gay De Netflix Para que veas La cantidad De debate Siempre También Interacciones Esto También Toda la gente Siempre De éxito Van a tener Debate Va a haber Tiene que haber Esa tormenta de ideas Siempre tiene que haber Y por supuesto Ninguna persona Va a tener El mismo pensamiento Que otra Pueden coincidir Con un Con un pensamiento Pero siempre Por naturaleza Todos pensamos Diferentes Pero entonces Esa es Esa tormenta de ideas Es la que le traemos acá En conclusiones Se va a estar Alimentando muchísimo De conocimiento De gente Con experiencia Y talento Que le va a estar Regalando estos videos A usted Donde se va a estar ahorrando Fíjense Miles Estamos hablando En el orden De más De 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 ¿Cómo se dice Cuando son más de 10 mil O 10 mil a la vez Decenas De decenas De De Más de 10 mil dólares Por seguro Se va a estar ahorrando En En este En este video Para que no tenga que comprar Lo que yo compré Para Para tener el conocimiento Que tengo ahora Ok Entonces Vamos a poner Mi presentación De De Lo que tengo en la computadora Un poco Creo que Andrea Lo que tiene que entender La persona Es que Que cosa Cómo se compone El pago de una casa Y Cuando Pagamos Al principio En intereses Por una casa ¿Verdad? Antes de llegar a la presentación Que teníamos ¿Me parece? Pues producción La pantalla Bueno Ahí te sale eso No me salió lo que yo quería Vamos a ver Parece que Esto Déjame Compartir mi computadora Aquí Te parece que cada vez Que salgo Ya puedes ponerlo Ok Entonces Bueno Aquí estamos Esto Se llama Un mortgage calculero Y lo puede encontrar Usted En google En este caso Encontramos esta Si lo tiene Una muy buena Morgues calculero Esa es una de las cosas Por la que Puedes ir a silo Muchas veces Tienen las casas Desactualizadas Y no son La misma información Ellos venden A veces La información Que tú pones Si tú pones Yo quiero una casa Me gusta esta casa Ellos van a venderle Esa información A Torre Alto Pero tiene muchas herramientas Que son como anzuelos Para que usted vaya A su página Esta es una de ellas Que yo si Les recomiendo Entonces Si me pones Andrea Un poquitico Al lado mío Si puedes Puedes O arriba de mí O yo arriba Bueno Te quiero decirle aquí Por aquí Ya pero usted Tiene malos pensamientos Entonces Esto Entonces mira Esto es un mortgage calculero ¿Qué cosa es un mortgage calculero? Esto te da un estimado De Cuánto te quedaría el pago Si depende El interés que tenga Depende De cuánto Dumpay me pongas Bueno Y eso Te sirve para cualquier pago Es lo mismo En cualquier banco Depende del análisis específico ¿No? Pero depende De su crédito Que tenga Y demás Va a tener un interés Pero bueno Aquí Lo que nos va a poner Es el interés Y el Dumpay Que es lo que podemos modificar Modificar En este caso Una casa de 250 mil Bueno Aquí tengo la especialista Andrea Andrea Se me equivoco Por favor Corríeme Vamos a pasarte ahora A la presentación Al análisis que hicimos Pero Antes de ver ese análisis Yo creo que la gente Tiene que entender De dónde es que salen Esos números ¿Verdad? Entonces Por lo general Si tú vas a comprar Una casa de 250 mil Y aquí te pones Y aquí te pones El down payment Tú pones que Es el 3.5% Este es un ejemplo Que vamos a poner Cualquiera No el de la presentación Pero muy parecido La mayoría de las personas Compra a veces Con un FHA Que cuando te compras Con un FHA Pones el 3.5% De down payment Esto ¿Cuántos años? La casa Lo puedes poner a 15 años A 30 años En este caso Aquí puedes ponerlo En este caso Lo vamos a poner a 30 años Intereses Ahí pusimos Intereses De 3.6% Un interés Que ahora se puede encontrar Bien fácil Pero los intereses Están súper Súper bajos Y bueno Aquí puedes poner El EMAI O quitarlo Por ejemplo Si se fijan En la tabla de CIT Se lo quito Se quita del círculo Esto que ven en el círculo Es cuánto yo pagaría De principal O Aquí principal Más interés Aquí los taxes De la casa A la seguranza De la casa El EMAI Si tengo que pagar EMAI ¿Cuándo pago el PMI? Primary Morgan Insurance Cuando no pongo El 20% De down payment De ese cuenta Aquí que por ejemplo Si yo pusiera Que pongo el 20% De down payment Se quitaría automático Ese EMAI Mira Se quita automático Si no pongo el 20% Pues entonces Tengo que pagar Eso porque Es lo que Le asegura el banco Que si tú dejas de pagar Él se quedaría Con ese dinero Ok Entonces vamos a volver A ponerle a 3.5 Porque la mayoría La persona No somos tan rica Y necesitamos Poner poquito De down payment ¿Verdad? Entonces bueno Si tiene hecho EMAI Aquí nos vamos a poner Pero si tuviera hecho EMAI La casa Bueno Ahí también Pondría el pago Y ese sería el pago Total de su casa En una casa 250 o 50 dólares De la asociación Pero para no complicar No todo el mundo Puede la asociación Pero la idea Es que usted vea Cómo se compone El pago mensual De una casa So una casa De 250 mil Que usted pone El 3.5% 3.5% Entonces Estaría pagando Como unos 1.600 dólares 1.157 De principal interés Pero esto No es lo que quiero enseñarle Lo que quiero enseñarle Es Si va donde dice Full report Full report Esto es lo que sí Quiero enseñarle ¿Qué cosa es el full report? Bueno Ahí te hace un breakdown De todo esto Que 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 Veamos Que le había explicado Anteriormente Pero miren Estas tablas Que Les voy a enseñar Acá Donde se hace La amortización Y Pero más que nada No sé si quiere Esta tabla todavía Andrea Como que me cuesta Un poco trabajo Explicarla Si quiere Hablar sobre ella O Si Porque aquí te dice Cuanto es el principal Cuanto paga en interés Y cuanto paga En remining Esencialmente Lo que esta gráfica Nos está Nos está mostrando Es que a medida De que tú vas pagando Más el préstamo Vas pagando Más al principal Y menos al interés Como vemos aquí Empieza la gráfica Pagando muchísimo más Que es la línea azul Muchísimo más Al interés Y no es casi Hasta el final Que tú empiezas A pagar más Al principal ¿Cierto? Ya, ya Ya como que entendí Un poco esta tabla Sí Aquí lo más importante De esta tabla Que te dice Cuanto te va quedando Cuanto Como tú dices Cuanto le vas pagando Principal Cuanto le vas pagando El interés Y cuánto te va quedando Y cuánto te va quedando Del préstamo En el primer pago del mes En el segundo pago del mes Este es más bien Lo que dice la amortización Si se fijan Cada vez que voy bajando Y voy pagando Va bajando el préstamo Y te dice Cuántos meses hay Y cuánto voy pagando El interés Y cuánto voy pagando El principal ¿Ves? Entonces mira Como si ves la línea Que es morada Vas viendo Que casi a la mitad Es cuando empieza A subir la línea Del principal O sea que se demora casi Ya hemos hecho este análisis Casi como Después del 11 años En un préstamo de 30 Empiezas a pagar Más cantidad Igual al principal Y al interés Eso 207 Entre 12 Creo que Creo que es un poquito más De Vamos a poner aquí Calculadora Calculadora Si calculo 207 Estaba por ahí Eso Si tú calcularas De 207 Entre 12 Me sale Que casi en 17 años 17 años aproximadamente Tú estás pagando Lo mismo principal Que de interés En una casa ¿Ok? Entonces Pero lo que quiero enseñar Esto es lo que quiere Deje de hacer Lo que está haciendo Porque ahora Es cuando tiene que prestar Atención A esto que le estoy Entiendo Porque esta es la idea Principal De todos estos números Y tú estés en radio Que lo estoy haciendo Ojo con esto Que le voy a decir ¿Qué pasó ahí? ¿Se congeló? No Todo está bien ¿Todo está bien? Andrea ¿Tú me estás oyendo bien? Sí Pero sí me escuché Como una voz Pero no había hablado De producción De producción Mateo el dedo Por ahí en algún lado Esto Bueno Lo que quiero enseñarles Es esto Ojo con esto Te voy a dar Tres segundos Para que compartas Porque quiero que más gente Vea Uno Dos Tres ¿Por qué no compartiste? Bueno Anyway De todas maneras Entonces lo que quiero enseñarles ahora Que esto es súper importante Y le va a estar Viendo mucho Es En los primeros pagos Esta gráfica que usted ve Verde y azul El verde significa Cuánto pagas de interés El azul Cuánto pagas de principal Y desde una punta Hasta la otra Son los 30 años Del préstamo Ok 30 años del préstamo Entonces Usted Va a estar pagando Habíamos hablado Que eran 1600 dólares Que pagaba Todos los meses ¿Verdad? 1600 dólares Que pagaba Todos los meses Usted va a pagar lo mismo Cada mes Religiosamente Si no pagas lo mismo ¿Qué pasa? Andrea Tú que eras la del banco Pierdes la casa ¿Verdad? Correcto Correcto Entonces Pero ¿Cómo es que va Distribuido Ese 1600? En los primeros meses Miren para esto El primer pago Esto es Vamos a ver si me puedo Poner aquí El primer mes El primer Que está muy delicado Ahí Primer mes Ay lo dejo ahí En el primer mes Usted se fija En la parte azul Usted paga solamente El principal 346 dólares Nada Solamente De esos 1600 346 dólares Fueron el principal De su casa Y el interés 811 Wow El resto Va a lo que se llama Taxes Escro PMI O whatever Después le vamos a estar Hablando sobre el PMI Cómo quitarse Esos son temas De otro video Pero fíjense Que no es hasta aquí Más o menos Que 17 años Para que usted pague Lo mismo de interés Que el principal 17 años Eso fue el cálculo Que nosotros hicimos Ahí Ahora ¿Por qué le explico Todo eso? Porque Hay personas Que han analizado Un poquito más allá Y han dicho Bueno ¿Qué pasa Si yo pusiera Ve Vamos a ver la tabla Esta que está aquí Y este es lo que se llama La amortización Ve De los 1500 1157 Que es lo que paga Del principal interés Fíjense Ve Ahí Esto es lo mismo Que estaba enseñando La tabla 345 va al principal 812 Van a enterar Y entonces Cada vez que tú vas Haciendo un pago Va bajando ¿Qué cosa? Lo que pagaste al principal Eso exclusivamente Es lo único Que va bajando Entonces Si tú tienes 240 95 Menos 345 Baja 240 No baja mucho Esto que está aquí ¿Verdad? 240 559 mil ¿Ok? Entonces el argumento Que creo que fue una clienta tuya ¿Cierto? El argumento que ella te dio es ¿Qué tal si yo Cojo el dinero que tenga Y pago ese interés Ahí mismo En vez de Estar pagando Más intereses Que en principal ¿Sí o no? Entonces Es esencialmente El debate que tuvimos hoy Muy interesante Es decir Si pasa Si yo tuviera 50 mil dólares Porque la idea es que Yo quiero llegar A este punto Donde yo pago Más al principal Y no al interés La idea es esa Si yo hago un pago grande Pues estaría aquí Estaría Vamos a decir Que si yo pagara 50 mil dólares Entonces Les restaría 250 Menos 40 mil Sería ¿Cuánto? 200 mil ¿Verdad? Pero si voy a donde me queda 200 mil Voy para abajo Voy para abajo Voy para abajo 200 mil 200 mil Estoy buscando Acá 200 mil Si estoy como estaba En 200 mil Bueno Estoy pagando 400 Esto es lo primero Es el principal ¿Verdad? Déjame ver Que ya se me fue Lo primero es el principal Y lo de la mano Lo de la mano izquierda Es principal Y lo de la mano derecha Es lo que pago el interés Entonces si voy A cuando yo Pago 50 mil dólares Ya estaría pagando Los mismos 1.600 Pero se distribuirían Diferente A ver A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? 1.200 1.200 1.200 1.200 mil Aquí Entonces ya paga Un poquito más Se acuerda que eran 300 Bueno Y esto es para las personas Que tienen un poquito más De dinero Venden su casa Sácan el dinero Y bueno ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner al principal O lo voy a poner De down payment Para quitarme el email Porque hay mucha confusión Cuando quitas el email Cuando pagas el 20% Pues quitas el email Y te ahorra Te ahorra ese dinero Del email Hicimos un análisis ahí Porque Para comparar Peras con peras Y manzanas con manzanas Poniendo dos casos Un caso Donde tú Bajas el down payment Ok Pones 200 La casa de 250 mil Pones 50 mil Y entonces el préstamo Que haría de 200 Te quitas el email Y La otra es Después que comprando La casa Pones esos 50 mil dólares Y entonces Pagarías Pagarías Todo lo que interesa Que es al interés Y entonces De las dos formas Estás ahorrándote Ok Pero ahora Vamos a ver Cuando te ahorras más Es el análisis Que le vamos a mostrar Ahora Y que Andrea Nos va a estar Andrea Nos va a estar explicando Si se ahorra Si no se ahorra Donde se ahorra más Pum Y esto Vamos hablando De miles de dólares Cuando tú Estás hablando De una casa de 30 años Así que manténganse Por ahí Porque este análisis Wow Nos tocó Muchísimo Que aprender Entonces déjame Pasar acá Bueno Entonces mientras Organizas tú eso Deberíamos de preguntarle Al público ¿Qué crees Que te beneficia más? Sin saber nada Que pongas El dinero al frente O que pongas El dinero Ya cuando ya tengas El préstamo Correcto A ver si tenemos Algunas ¿Cómo se dicen? Algunas Adenanzas Ahí Ajá Entonces Producción Viene a ver Esto Si tengo Tengo bien La presentación Ok Entonces ¿Qué crees La gente? ¿Qué crees La gente? ¿Te ahorras más Poniendo el dinero De down payment Y quitándote el email O Ahorrándote Pagándolo Después que compras La casa Y vas a estar Pagando más Al principal Que al interés Yo creo que Ya confundimos A la gente Y es un tema Un poco complicado Créeme que nos cuesta Nosotros que estamos En esto todos los días No los culpo Nos cuesta De hecho Andrés me dijo No creo que vaya No creo que vaya a dar Resultado Al principio Y no fue hasta Que lo metimos En la calculadora Que vimos Wow ¿Cuál fue el resultado? Bueno Manténgase ahí Y comparte De like Todavía hay gente Que no le he dado like Mira ahí Dale like Así me repone Bueno Quiero aprovechar A darles saluditos A Yami Lady Que es un cliente pasado Que se compró La casita Hace un mes Y me imagino que Ya está disfrutando La casa En esta temporada Gracias Yami Lady Hola ¿Cómo estás? Bueno Saludos Yami Lady Saludos a toda esa gente Que está por ahí Conectada En este momento Gracias por compartir Por favor Si no ha compartido Comparta Comparte 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 Entonces bueno Ahora vamos Ya está listo Producción Ya está lista La presentación Nos vamos a pasar Ahí para que Andrea Nos diga Cómo Pagar La casa Más Rápido Entonces Andrea Ahí está Bueno Entonces como Entonces aquí Analizamos Como decimos Antes Si pongo El 20% De enganche Cuando yo compro Una propiedad Obviamente No voy a tener Eso que Juan Carlos Mencionó antes Que se llama Mortgage Insurance Entonces En este ejemplo Comparamos En la mano izquierda Vemos Si damos El 20% De enganche Puede tener Un interés De 3.625 Esto es obviamente Asumiendo Que la persona Tiene un score De 760 Cierto El interés Va a variar Dependiendo De cómo está Su crédito Y En esta opción Te vas a ahorrar 115 dólares No vas a tener Que pagar Ese mortgage insurance Que el banco Te está pidiendo El pago Total al mes Vale siendo 909 Y en 30 años Haciéndolo de esta manera Vas a pagar 127 mil dólares En intereses Nada más Ok Entonces ¿Qué vamos a comparar Este escenario? Con que Si tú das El 3% Que es lo que te piden Cuando compras Una propiedad Y luego Una vez ya tengas La casa Vas a pagar El resto De dinero Cierto 45 mil dólares En pagar Los intereses Para que empieces A pagar Más al principal Cierto Entonces Vas a ver Que hay una Un pequeña Diferencia En intereses Tenemos un interés De 3.625 Y un interés De 3.5 ¿Tienes alguna Adivinanza Del por qué El interés Es diferente En estos dos casos Juan Carlos? Ah Ya me lo dijiste Antes Bueno Explícale Explícale a la gente Por qué El interés Es diferente Bueno El tema El tema Es que los bancos Cuando pagan Mortgage Insurance Son Más confiables Es decir El préstamo Es un poco Más confiable Porque ese Mortgage Insurance Protege Ese préstamo Y entonces Le va a dar Un poco El interés Un poco Más bajo Y quizás Andrea ¿Tú sabes Que estaba pensando? Que por eso Ahí está la diferencia Del EMAI De Bueno No Ya me confundí Es que te hace bola Esto Pero Cuando tú pagas El EMAI Está diciendo Que es El Mortgage Insurance Lo paga El gobierno federal Y es El gobierno federal Andrea ¿No? Correctifíqueme No pongo a hablar Cosas que no son Mis temas El HAT Él se llama Housing ¿Cómo se dice En español? El HAT Es una empresa Que es Patrocinada Por el gobierno Pero es una Institución Bueno Al final es el gobierno Quien manda el HAT Bueno Entonces si es el gobierno Quien al final Está atrás de todo esto Entonces El gobierno Le dice a los bancos Mira No los obligues A poner el 20% Yo te estoy garantizando Que ellos No van a perder La casa Y Así le dice El gobierno Al banco Pero a la misma vez Me está diciendo A mí Que soy el cliente Ey Ok Yo le estoy garantizando A este Que tú no vas a perder La casa Pero Por si la mosca Tú lo pierdes Tú me vas a estar pagando Todos los meses Un por ciento más Adicionar a tu pago Para si tú pierdes Yo por lo menos Garantizar algo Y al final es como Trabaja todo este país De insuran por esto Seguranza por esto Por si chocas el carro Por si se queman la casa Bueno Todo aquí hay aseguranza Y esa es otra aseguranza Que se llama PMI Prime Por si tú Pierdes la casa Entonces En otras palabras El banco dice Bueno Si el gobierno Te respalda El interés Te lo doy más barato Creo que respondí Tu pregunta Exactamente Juan Carlos Es muy inteligente Se aprendió En la lección Del día de hoy Bueno No Si Exactamente El interés Obviamente Es basado En el riesgo Del cliente Entonces Si el banco Tiene una protección Y sabe que Si usted no paga El banco Está protegido El riesgo Va a ser menor Que un cliente Que no tenga Esa protección Entonces Se lo va a cobrar Un poquito El interés La verdad En este caso No es mucha La diferencia 3.5 A 3.6 25 Pero si quería Que la gente Entendiera La diferencia Entre estos dos números ¿Cierto? Entonces Con la opción dos Vamos a tener Que pagar El mortgage insurance Que son 115 dólares Al mes ¿Cierto? Y en un año Ahí pusimos El número 1800 dólares Y el pago Va a ser Un poquito más alto Vas a pagar 1217 En vez de 909 ¿Por qué? Porque en el caso De la mano derecha Obviamente El préstamo Va a ser Mucho más grande ¿Cuál es la mano derecha? ¿Dónde estoy yo O dónde estás tú? Ah Y la mano derecha Y la mano derecha Va a ser bueno A la gente Depende de qué derecha Estás hablando De tu mano derecha De la mía De la que estás mirando Ok Al lado de Juan Carlos Al lado de Juan Carlos Obviamente El pago va a ser Mucho más alto Entonces A la final Cuando yo estuve Haciendo estos números Me encantó Mirar eso Yo dije No Entonces si uno paga Esos 50 mil dólares Después de que tenga El préstamo Mira la cantidad De interés Estamos hablando De 85 mil dólares 383 Comparado con 127 mil dólares Yo dije Bueno ¿Cómo? Es que nunca había Escuchado esto Esto que estoy señalando Es el interés Que tú vas a estar pagando Si lo pones Antes Antes o después Si lo pones Y esto Es lo que vas a estar pagando En interés Por si se pierden A la hora Como hay tantos números Bueno Y déjame explicar un poquito Esos números Porque hay varias cifras ¿Cierto? ¿De dónde sacaron Los números entonces? Primero tenemos un número Que dice 85 mil 384 Que es exactamente Cuánto vas a pagar En 30 años En intereses Si solo das el 3% Y luego haces un pago Large Grande De 45 mil dólares ¿Cierto? Pero también Vas a pagar 1,812 En un año Por ese Market Insurance O sea Vas a pagar 115 dólares Por un año Hasta que el banco Te quite ese Market Insurance Y cuando uno ya tenga El 78% De equity En la propiedad Tú puedes llamar Al banco Y decirle ¿Sabes qué? Ya tengo Lo suficiente Equity en mi propiedad Necesito que me Quites ese Market Insurance Entonces Nosotros hicimos La calculación Y si vamos A la siguiente diapositiva Vamos a ver Que Se demora Más o menos Un año En marzo Del 2021 Más o menos Se van a quitar El mortgage Insurance Porque ya tendría 78% De equity Pero esto es muy importante Tú tienes que llamar Al banco Tú tienes que decirle Al banco Que ya tienes El equity Porque hay veces El banco No lo va a hacer Inmediatamente Especialmente Un año después ¿Cierto? Y hay la posibilidad Que el banco Te vaya a pedir Una appraisal Para estar segura Que el valor De la propiedad Si tiene el 78% ¿Cierto? De equity Entonces hasta ahora Vamos bien No preguntas Entonces estamos comparando Todos esos factores Y todos esos gastos Que vas a tener Entonces el número final Va a ser 87 mil 696 dólares Que vas a pagar En la duración De 30 años Comparado Con 127 mil Cuando yo Estos números Yo dije No ¿Qué estamos haciendo? Deberíamos decirle A todos los clientes Que si alguna vez Van a dar más dinero A un payment Que más bien Lo hagan al final ¿Cierto? Porque estamos viendo Que la diferencia Es muy grande Pero bueno Ahí no para la cosa Hay que analizar Manzanas con manzanas Como dijimos antes Entonces llegamos De pronto A las otras diapositivas Entonces Aquí tenemos ¿Cuánto te ahorras En interés Comparado? 39 mil 648 Una diferencia Impresionante Pero Lo que hay que analizar Es que cuando tú Pones Tienes un préstamo Que solo hace el 3% Tu pago Va a ser diferente Que el préstamo Que diste el 20% ¿Sí o no? Entonces Por un año Vas a estar pagando 1,217 Esta cifra Incluye el principal Interés Y el mortgage insurance De 115 dólares Después de un año Que tú llames al banco Y te quiten Esos 115 dólares De mortgage insurance Vas a estar pagando 1,102 de interés O sea Comparado Con el préstamo Al lado de Juan Carlos Es Estás pagando 193 dólares Más al mes ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasaría Si en vez de yo Pagar esos 193 dólares Al mes Y no me los gasto ¿Cierto? Se los mando Al préstamo Entonces mandaría 909 Más 193 Déjame aclarar Un momentico ahí Andrea Cada vez que tú le pones Dinero al principal De la casa De hecho Un secretico aquí Entre ustedes y yo Y adelantando Muchas cosas Que vamos a estar hablando En otros temas De cómo pagar la casa Más rápido Pagándole al principal Es Como más Rápido Que usted va A pagar Su casa Un bien De todos los ejemplos Que nosotros Vamos a poner Ese es Cómo usted va A disminuir La cantidad de años Y cómo Cómo va A pagar la casa Y va a pagar Menos intereses Más rápido Y menos intereses Que vas a estar votando Entonces Te vamos a poner Varios ejemplos Pero este Que no se te olvide Esto Porque esto Que te estoy diciendo Vale Depende de su casa Puede valer 10 mil 50 mil Hay casos Que son 100 mil Y 200 mil dólares Que votas en interés Por ejemplo Una de las casas Que yo tengo Si yo pago El mismo pago Todos los meses Estoy votando 250 mil dólares En 30 años Solamente En interés Entonces Tengo algunas técnicas Cómo hacerlo Para que usted Pueda Pagar eso más rápido Y no regale Tanto interés Pero Lo básico De todos estos Conceptos Que estoy dando Es pagándole Al principal Entonces Producción Póngame Andrea Ahí que Tiene que explicar Esto Que esto vale Mucho dinero Bueno Esa es la parte Interesante Entonces Que pasaría Si paga la presentación Por favor Que pasaría Si estos 193 dólares Que hay de diferencia Entre Si lo pongo antes O si lo pongo después En este caso Entonces Bueno Este es el análisis Que vamos a llegar ¿Qué pasaría Si yo esos 193 dólares Se lo pongo Al principal De la casa Y pago 193 dólares Todos los meses ¿Me ahorraría algo? Andrea Entonces En este ejemplo Lo que hicimos Es Que vamos a pagar Esos 193 dólares Al mes Más Esos 1.800 dólares Que tuvimos que pagar Por un año ¿Cierto? Una vez Nada más Entonces Entonces El total de intereses Que voy a pagar Haciendo eso Serían 87.097 ¿Cierto? Que comparado Con el ejemplo Anterior De dar el dinero Los 45.000 dólares Después de que yo Tenga el préstamo Es Una comparación De 86.696 O sea Esencialmente Lo mismo Pero Hay una diferencia Muy muy grande Es que Juan Carlos Y yo Estuvimos analizando Obviamente Todo el mundo No va a dar Ese dinero Y de pronto Se lo va a gastar En otras cosas Entonces ¿Por qué no nos hablas Un poquito De esta De la diferencia De dar los 193? Entonces El tema El tema aquí Es que Si se ha estado Dado cuenta Cuando Usted hace Un pago Directo Al principal Usted va a estar Ahorrando Porque Tan grande así Usted va a estar Ahorrando muchísimo El dinero Usted El pago Lo va a reducir No se puede Depende del caso ¿Verdad? Pero va a reducirlo Mucho 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 tiempo Va a pagar la casa Más rápido En este caso Si lo pones antes O si lo pones después Pero Ojo Porque usted está Obligado Para que sea el mismo ejemplo Pera con pera Y manzana con manzana Usted tendría que Poner El down payment 20 Los 50.000 dólares De down payment Y después Tendría que poner 193 dólares Todos los meses Religiosamente Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el día a día De todas las personas Siempre hay algo por ahí O algo que vi en Amazon O ¿Por qué eso? 193 No lo coge Y lo invierto En comprarme un pago del carro O ¿Qué tal? Si eso En 193 dólares Me lo llevo en vacaciones Bueno Siempre hay un pero por ahí Ahí está en rojo Siempre hay un pero por ahí Y lo que va a pasar Y es lo que pasa En más del 95% De las personas Que no ponen dinero El principal Entonces Termina votando 40.000 Dados aproximadamente En este ejemplo Que nosotros estamos poniendo acá Y este ejemplo Es en este momento Que históricamente Históricamente Es cuando los intereses Están más bajos Y eso es una de las oportunidades Que yo le estoy diciendo De que A río revuelto Ventaja de pescadores Para que aproveche ahora O refinancee O compre casa Porque Está De hecho Ya empezó a bajar un poquito Y no creo que vaya a bajar Por mucho tiempo Porque esto es momentáneo No es un problema económico Lo que está pasando Siempre lo digo Un problema momentáneo Por cosas de enfermedades Ahorita aparece una vacuna por ahí Ya la economía Se restablece Pero sin embargo Los intereses están Súper 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 ricos Súper buenos ahí Para poder comprar casa Y es lo que te ahorra Mucho dinero Por eso es que no se ve Aquí en este ejemplo Que pusimos Porque pusimos 3.6 De interés Dese en cuenta Para que ustedes Para que tengan una idea Yo soy real estate En dos de las propiedades Que tengo Tengo el interés mío Más de 4% Porque en el momento Cuando compré la casa Era muy bueno No era tan bueno Y todavía sigue siendo bueno Y Les voy a poner acá Sí, producción Si me pueden quitar acá Porque voy a Voy a poner acá No, no Yo creo que No, no Disculpa Si puedo hacerlo Déjame la presentación Por favor Lo que voy a hacer Es minimizar esto Producción Puede déjame Puede déjame ahí Producción No me dejes bajar esto No Ok Aquí Ya Lo que quiero mostrarles Es una tablita Que tengo yo por acá Ok Que me habla de Cómo han estado Los intereses Para que ustedes dicen No, porque ellos Hay un prestamista Por supuesto Van a decir que los intereses Están buenos Pero bueno Vamos a ver las estadísticas Porque yo soy Una persona Con background De ingeniería Y los números Son los que me convencen a mí Si yo no tengo Claro los números Pues no No les hablo de nada ¿Verdad? Pero miren esta tabla No sé si puedes ver A ponerla A Andrea al lado mío O bueno Ahí me he quitado Perfecto Entonces Miren esta tabla Desde 1900 Aquí está 1971 Que la he enseñado Por mucho tiempo Bueno En los últimos días Eh Miren para que ustedes vean Cómo estaba el interés En 1981 Saquen la cuenta Por ahí cuando yo nací 18% Los intereses De una casa De casa de familia A 30 años ¿Ok? Ese era el interés Y mira Ha bajado Todo Eh La persona que estaba comprando En 1991 Pero los intereses estaban Por 9 puntos y algo Los que estaban por el 2000 Los intereses estaban por los 7 Los que compraron casa En el 2007 Los intereses estaban por 6% Bueno Miren Ahora Miren los intereses ahora Inclusive cuando se cayó la economía Cuando se cayó la economía Miren los intereses Los más bajitos estaban como en 3.59 3.40 En estos momentos Buenos intereses Entonces Puedes encontrarlo Depende 3.23 En estos momentos Están más bajos los intereses De cuando se cayó la economía En el 2008 Que fue uno de los Desastres más grandes que hubo En cuanto a los A los precios de la casa En 100 años Y si no me creen Les tengo otra tablita por acá Y les va a estar enseñando eso Si se fijan en este reporte Encontré Esto todo lo encuentro en Google Ustedes lo pueden buscar Si ven esta tabla Estos son los precios De los Estados Unidos De los años 1900 Y pueden estar viendo Como no fue hasta 2008 Pum Que el El bajón de la economía De los precios de la casa Fue súper Súper Grande Miren fíjense que han pasado Desde 1900 Han habido guerras mundiales Han habido crisis económicas Porque cada cierto periodo Hay crisis económica Pero en ninguna Había bajado tanto La diferencia De los precios De las casas Acá en los Estados Unidos Hasta el 2008 So Diciendo eso Entonces Esto quiere decir Que En esta tabla Que estamos hablando Estamos hablando De que los intereses Aunque no son los intereses Más bajos En 100 años Si posiblemente Sea uno de los más bajos En los últimos 30 años A ver Déjame sacar la cuenta bien Son 40 Más de 45 años Casi 50 años Para ser exacto 49 años Los intereses Más bajos En 49 años Esa es la ventaja De la cual Usted debería estar Buscando ahora A la hora de comprar casa Y bueno Ya vio Cómo Puede pagar la casa Más rápido Aproveche de esta ventaja Para que no pague Tanto en interés Eso es todo Lo que yo tenía Por acá Por hoy No sé Donde te dejaste Producción Me dejó A mí A Andrea Por ahí No sé Si tienes Alguna otra Conclusión Ah no Es muy importante Que la gente Ten muchos clientes Que dicen ¿Será que van a seguir Bajando los intereses? Obviamente Esta gráfica Lo que nos ha mostrado Es que ha sido Lo más bajo Obviamente No podemos ver El futuro Pero Por lo que vemos No creo que bajen Muchísimo más De lo que ya han estado Y ya Si usted es una persona De esas Como dice Juan Carlos Que pronto Tengo un interés De cuatro O hasta más Para arriba ¿Cierto? Es una buena oportunidad Para que usted refinancé Porque los intereses Ahorita están muy buenos De hecho Un cliente Lo refinancé La semana pasada Un FHA Al 2.78 Ese interés Está buenísimo Y Juan Carlos Ahorita tenemos Una preguntita De Heidi Si una persona Compró su casa Con el 8.9% De interés Y le falta Como 45 mil dólares Para pagar su casa ¿Cuánto le quedaría El pago más o menos? Heidi Sí, para eso Yo creo que ese Puedes adelantarle Una respuesta ahí Pero Yo creo que tengo Tengo para ti Creo que podemos Poner un ejemplo Hacer un video Solamente De eso De las personas Que están adelantando Como si me Si me Si me conviene O no refinanciar Porque Depende ¿No? Si usted va A refinanciar A 30 años De nuevo Entonces A lo mejor No le conviene Pero Si Tienes que ver Cuánto tiempo Te queda a ti Es la respuesta Ahora bueno Andrea te va a decir Pero yo estoy diciendo Porque Estuve haciendo Todavía Ni me he fajado Con Andrea Con este tema Porque Es una cosa Que estoy haciendo yo Con el tema De mi casa Por ejemplo Para ver si me conviene O no refinanciar Porque si Cada vez que refinancias Como dice Heidi Ahora me queda 41 mil dólares Ya estoy casi Que a pagar Ahora le voy a meter 30 años Le voy a poner 15 años O 10 años Entonces bueno ¿Cuánto te queda? ¿Me entiendes? Hay que hacer Un análisis bien profundo Y pudiéramos Quizás Andrea No sé Hacer un debate profundo Para casos como este ¿Verdad? A ver si conviene O no conviene No sé Que iba a decir Que te corté Disculpa No Heidi Por ejemplo Obviamente hay muchos factores Y no es algo Que te podríamos decir Inmediatamente Porque no sabemos Cuál sería el interés Dependiendo del crédito ¿Cierto? Muchas otras cosas Pero si tienes Alguna inquietud Hay calculadoras En la internet Donde tú puedes analizar Los pagos Dependiendo del interés ¿Cierto? Eso está disponible En Google Es súper fácil Encontrarlo Y así puedes saber Si tengo un préstamo De esto O un interés de esto ¿Cuánto es el pago mensual? ¿Pero se puede pronunciar Solo la cantidad Que queda o no? Sí Hay unos bancos Que de pronto Si tengan límites De cuánto refinancian Ya que la cantidad No es mucha ¿Cierto? Solo son 45 mil dólares So habría que mirar Dependiendo qué banco Porque todos No lo harían Sí Eso es otra cosa Que es muy buen punto Andrea Porque ya No todos los bancos A veces Menos de 60 mil dólares O 70 mil dólares No hacen un refinanciamiento Porque no le vale la pena Exactamente Otra opción Otra opción Que podrías mirar Heidi Sería de pronto Una HILOC ¿Cierto? Porque la HILOC Son esencialmente Casi préstamos Pero son de cantidades Mucho menores Y el interés Me imagino Que si tiene buen crédito Va a ser muchísimo mejor Que 8.9 De seguro Sí, pero la HILOC Sería para otra cosa No, con la HILOC Puede pagar el préstamo Que ya tiene ¿Ah? No, con la HILOC Ella puede pagar el interés Lo que ya debe O con la HILOC Ya paga los 41 mil dólares Lo que estás diciendo Correcto Entonces cambiaría el interés Cambiaría un interés Más bajito Bueno, mira Exactamente Sería una buena opción Y los gastos de cierre Obviamente van a ser mucho Mucho más barato Que hacer un préstamo Guau, mira Esa es la mejor respuesta Que te puede dar De todas maneras Si tienes dudas Con todos esos términos Porque sé que Esto Son mucha información Pues puedes llamar a Andrea Ahí está el número de Andrea 702-56-9778 5690778 Sí Ya te hice bola ahí Yo creo que te lo he leído Pero sí Te prometo que sí lo he leído Oíste lo mismo Pero Bueno, en todo caso No nos cansamos de decir Juan Carlos y yo Los intereses están buenísimos Es muy buen tiempo Para refinanciar Y hasta comprar Porque ahorita Con los intereses tan bajos Vas a tener mucho más poder Para calificar por una casa De mayor valor Comparado a unos meses anterior ¿Cierto? Que estábamos casi al 4% O sea Ya si antes calificadas Digamos por 250 Entonces ya de pronto Puedes calificar por los 270 ¿Cierto? El interés Va a ser un factor Muy alto En los pagos En la calificación Entonces Eso es un dato importante Para tener en consideración Cuéntame de los programas de ayuda ¿Tienes programas de ayuda En estos momentos? ¿Hay programas de ayuda Para primeros compradores? Bueno Todavía tenemos El de Home is Possible Que siempre es un programa Que hemos usado Y Teníamos otro Todavía tenemos el Chenó También muy bueno El programa Y obviamente Yo sé que tú Has hablado de uno Que se llama el Wish Tiene otros requerimientos Pero este programa También está Ahorita Disponible Hay una cosa muy importante Que de pronto Van a haber muchos cambios Con estos programas De Downpayment Assistant Obviamente por la situación Muchos de los bancos No están queriendo hacer esto O están poniendo más Requerimientos Entonces O sea Como le digo Empiece ahora Antes de que sea más difícil Obtener un préstamo O sea que Esto es muy buen momento Porque hay programas Para primeros compradores Todavía no se han ido Los programas Para primeros compradores Y en este momento Empezó a bajar un poquito De precio de las casas Por la incertidumbre que hay Inclusive Los Los que están vendiendo Las casas En ocasiones Si ya la casa lleva Más de un mes Dos meses en el mercado Entonces Es muy buen momento Para pedir Costos de cierre Y si van a haber Varias casas Con un mes O dos meses En el mercado Porque hay muchas personas Que no están comprando En estos momentos Entonces Más los intereses bajos Bueno Es La perfecta tormenta Para que usted tenga Los mejores negocios A la hora de comprar Una casa Bueno Eso si Ha sido todo por hoy La consulta Andrea ¿Cuánto cuesta Una consulta con usted? Bueno Ahorita En tiempos de crisis Todavía sigue La consulta a cero No tienes que pagar nada La única diferencia Es que de pronto No estamos haciendo Todavía las Las consultas directas De cara a cara Pero todavía Estamos trabajando Todos los días Así que todos Los negocios Siguen normal Y como le digo Si tiene alguna pregunta No cuesta nada Llamarnos Y preguntarnos Y decirnos Su situación Particular Para ver Cómo le podemos ayudar Bueno Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Andrea Por toda esta información Y espero que A ustedes Que nos están mirando Les haya gustado Y por favor Siempre recuerde De darnos Ese like Y compartir esto Porque Es mucho dinero Que se ahorra Cuando tiene el conocimiento Que le estamos dando En estos momentos Y en la próxima semana Vamos a poner Otros casos De cómo usted puede Pagar su casa Más rápido Cómo si le conviene Un refinanciamiento De 15 años De 30 años Cuál es la diferencia Entre uno y el otro Y bueno Cómo hacer un plan De estrategia A la hora de refinanciar Para ver si Que le da resultado O no Bueno Ha sido todo por hoy Nos vemos Chao Gracias Andrea Chao Cuídate Bye bye Chau Chau